¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Cuatro más! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué calor! ¡Cuatro más! ¡Y ahora los brazos! ¡Suscríbete al canal! ¡O sea, uno solito! ¡Ahora nos quedamos con los brazos arriba y abajo! ¡Muévanse ricos! ¡Meta la barriga! ¡Vamos a estirar las piernas ahora! ¡Miren! ¡No, no, no estiren mucho esta rodillita! ¡Para atrás ahora! ¡Halen todo este músculo! ¡La rodilla no la estiren mucho! ¡Vamos a movernos ahora! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Y esto es bueno aprender para otras cositas también! ¡Ajá! ¿Verdad, Gloria? ¡Vamos al otro lado ahora! ¡Ok! ¡Qué calor! ¡Tres más! ¡Y ahora que viene! ¡Los brazos arriba! ¡Y! ¡Cuatro más! ¡Respiren! ¡Ahora las piernas! ¡Atrás! ¡Mirenla bien! Ahora cambiamos el peso hacia la de atrás ¡Muérdense simplemente! ¡La cuestión es moverse y sentirlo! ¡No tiene que ser perfecto! ¡Ok! Ahora se quedan aquí, moviéndose Bueno, la combinación que viene ahora es bien atrevida y sexy ¡Muérdense! Lo que a todos nos gusta Así que energía y a moverse todita, todita ¡Empezamos con los brazos! ¡Ahí vamos! ¡Ja! ¡Caderas! ¡Ajá! ¡Otro vez! ¡Muévanse rico! ¡Uh! ¡Ahí, esas caderas, Gloria! ¡Ahora cambiamos las piernas! ¡Un, dos! ¡Pero siguen moviéndose todo! ¡La escalera, los brazos! ¡Ahora vamos a agregar los manos! ¡Seguimos! ¡Ahora desde arriba! ¡Muérdense que a él le va a encantar! ¡Ja! ¡Ahora cambiamos y la serpiente y agárrenlo duro! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y desde arriba! ¡Ah! ¡Piernas! ¡Ja! ¡Y sí! ¡Así rico! ¡Uh! ¡Otro lado! ¡Desde arriba! ¡Piernas! ¡Serpiente! ¡Una vez más! ¡Ah! ¡Y pierna! ¡Estoy muy bien! ¡Moviendome toda! ¡Ahora vamos a cambiar! ¡Sí! ¡Me bajo la faldita porque ustedes saben que se me sube! ¡Ja! ¡Siguen moviéndose! ¡Vamos a cambiar pronto! ¡Hacia el lado de allá! ¡Con los brazos! ¡No! ¡Sin brazos primero! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Yo me divierto tanto que se movía una cosa y se movía la otra! ¡Pero yo sigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ahora con los brazos! ¡Ajá! ¡Ves la cabeza caer! ¡Otro lado! ¡Una vez más! ¡Y ahora cambiamos y nos quedamos aquí! ¡Ah! ¡Otro lado! ¡Ajá! ¡Muevan esa escalera! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahora nos quedamos aquí! ¡Y brazos arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡La pierna arriba ahora! Y muevan las caderas Ahora más rápido Otro lado Y arriba, abajo Arriba, pierna Rapidito Ay Como que se me sigue subiendo esto Rápido Otro lado Rápido Otro lado Despacio Rápido Quédense aquí Ajá Siéntense Vamos a hacer ahora el cha 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 A mover esas caderas Ajá Vámonos para allá ahora Muévanse rico Cuatro más Vamos a agregar los brazos Ah, te gustan los brazos Ajá Ajá Métan la barriga Seguimos así Brazos duritos Vamos a agregar los brazos Ahora viene Otra vez Otra vez Una vez más Seguimos con el pasito este De las caderas Ah, Donna Bueno Bueno, este es el último Y nos quedamos aquí Ahora de lado De frente De lado De lado Otra vez de frente Y otra vez De lado Una vez más Ahora de arriba De adelante Vuelta Lado Otra vez De arriba Ajá Vuelta Y adelante Las piernas De lado Desde el principio Vuelta Vuelta Y adelante Ajá Uh, yeah Principio Uh, se quedan aquí De lado Desde el principio Vuelta Vuelta Y Y Y el principio Una más Y Adelante Ahora qué Rapidito Y los brazos Así Lo que quieran Hacer Con ellos Lo que quieran A ver Ok Cha, cha, cha Gloria Sí Ajá Uh Muevan Esos hombros Báilenselo A él Uh Ajá Brazos arriba Y sigan Ajá Uh, yeah Bueno, ahora vamos a hacer el bailecito de Cleopatra Muévanse bien Ajá Ahora vamos a hacerse ese lado Bien sexy Ajá Ay, Donna Ahora vamos a poner manitos Brazos Y Cleopatra Brazos otra vez Ajá Ajá Ay, qué rico Cuatro más Ajá Te gusta a mí también Y a ellos les encanta Ajá Ok Ahora nos quedamos aquí Ok Y este puntica Ah Arriba Punta Ah Ajá Sexy Todo tiene que ser sexy Ahora vamos a arreglar los brazos Hacia arriba ahora Uh Ajá Yeah Una vez más Y desde el principio Cleopatra Y otra vez Y Llego nada ahora Otro lado Y hacia atrás Arriba 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 Ay, qué rico Te mueves, Donna Viste, Gloria No, tenemos que movernos así Porque qué va A ver Uh Ahora Uno Otro lado Otra vez Mueven esos brazos como quieran ¿Verdad, Gloria? Ay, sí Ahora vamos a hacer los touch Uno Dos Tres Uno Dos Otra vez Ahora Vamos a agregarle un poquitico De hombros Un poquitico solamente Ahora Uh Y tap Si quieren con hombro, con hombro Y si no, sin hombros Como quieran Esto es free Otra vez Como quieran Si es más coqueto con hombro Uh Uh Yeah Otro poquito Ahora Desde el principio Y Arriba Y Cross Ajá Y ahora Los touch Principio Cleopatra Donde está la Marco Antonio Ja, 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 ja Y tap Ja, ja Ajá Principio otra vez Ay, qué lindas somos Ajá Y Un Yo creo que dentro de poco me voy a empezar a mover más En la próxima Let's move more Now Ah 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 Yes Y Ah Hay que mover las caderas Otra vez Ja, ja Y uno Una vez más Ok Ajá 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 Y Otra vez Ajá Que hace calor Bueno Bueno, una vez más Sí Una vez más Bueno, lo dije es una mentirita Pero no importa Todos queremos ser Cleopatra Ja Ah Ahora aquí nos vamos a quedar And Inventar Para el busto Para el busto For the breast Ajá Sabroso, ¿no? Bien duro, bien duro Aquí así Ajá Ok Y tú, a ver, dale tú Más duro, más duro Más duro Sí Ah Grande Grande Ok, sigan Bueno, nos cambiamos de ropa ahora Para que todo el mundo baile más Y aquí vamos A ver Y para atrás Ahora subo la pierna Ajá Sube la pierna Y ahora vamos a usar los brazos Y siéntanse Ajá 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 Qué rico Y seguimos para adelante Ahora para atrás Lo mismito Ajá Adelante Ajá Otra vez Acuérdense la barriga Adentro Ajá Ajá Y Cha, cha, cha Otra vez Y de lado Cha Ajá Ajá Otra vez Ay Que si no Que se muevan bastante Todas Sexy Ok Ahora vamos a solamente Dos Cha, cha, cha ¿Ok? Uno Y ahora para atrás Adelante Dramática Así es la vida Ajá Y Ok Ahora vamos a mover los hombros Ajá 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 Yo lo voy a hacer despacito ahora Y ya que lo hagan más rapidito Ajá Ajá Para que ustedes hagan lo que ustedes quieran Ok Cambio Uno Ajá 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 Me encanta esta parte Pero lo hagan también Brazos Ok Otra vez Y los Caderas Y otra vez Caderas Una vez más Una vez más Una vez más ¡Bien! Desde el principio ahora ¡Bien! 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 Ajá Lo están siguiendo ¿Verdad? Ok Otra vez En principio Pero muévanse ¡Bien! Y step Y un Otra vez Arrán ¡Bien! Ajá ¡Bien! Y uno ¿Qué? ¿Qué? Una vez más Ay, sí, porque me gusta Una vez más Ay, no se rían de mí Ya se rían de mí Quédense aquí Quédense Ok Seguimos moviendo todo aquí Todito Vamos a mover las piernas, la barriga adentro Acuérdense, ok Y Ahora caminamos En su sitio Otra vez Uno Y Ahora vamos a movernos hacia adelante Y hacia atrás Otra vez Ajá Brazos ahora Ay, que tú te crees Y los brazos aquí Otra vez Si quieren pueden dejar los brazos abajo también Así como esto O Dejarlo arriba como las muchachas Ajá Y Y vamos Nos quedamos aquí ahora Junta Y hacia atrás Y Nos quedamos Junta Brazos si quieren Otra vez Otra vez Y atrás La última Ahora Vamos a dar una vueltita Y para atrás Y Respiren Barriga Adentro Ajá Ajá And now Vamos a Da una vueltita Aquí Y Ya Otra vez Desde el principio Con energía Vamos Y Rock Ajá Desde el principio Ok Ok Siganme pues Siganme lo bueno Rock Ajá Principio Y Rock Otra vez Energía Y respiren Está bien No Gloria Y rock Ah Todo lo que les gusta Es rockear Ajá Otra vez Ajá Ajá Brazos aquí Si quieren Mucho Merci Una vez más Muchachas Rock Mars Ustedes están locas La verdad Porque yo estoy muerta Ya Ha 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 Unos Nos quedamos aquí We stay here We stay here Let's stay here Like this Así Para que le hagan esto a su amiguito Ok Seguimos aquí En la gozadera Vamos hacia allá ahorita, ok Y sexy Y brinquitos Ahora brazos Acuérdense, esto es libre Pueden hacer lo que quieran Mientras más o menos Pues sigan el ritmo ¿Verdad Gloria? Ajá Ok, ahora vamos a agregar otra cosita aquí Quédense y Y seguimos Caminen Quédense Ay, que si no Me encanta mover las caderas Ajá Seguimos así Ok, ahora Vamos a hacer una vueltica ¿Te gusta? Ok, ahora una guitarra ¡Otra vez! Y el piano Para ejercitar los dedos Uno nunca sabe dónde lo va a tener ¡Uh! Yeah Y ¡Piano! ¡Muevan las caderas! ¡Your hips! ¡Y! Una sola. ¡Ajá! Otra vez. Ahora otra sola. De nuevo. ¡Una! Otra vez. Ahora vamos a agregar los brazos. ¡Y! Un solo brazo. El otro brazo. ¡Ah! De vez en cuando yo hago unas locuras. ¡A ver! ¡Caderas! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ok! Ahora vamos a ir desde el principio. ¡Y! ¡Piano! ¡Y! ¡Uno! ¡Y! 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 ¡Vuelta! ¡La guitarra! ¡Y! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Ay! ¡El dedito! ¡Los deditos! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! ¡Uno! ¡Man! ¡Arriba dentro! ¡Man! ¡Jeige! ¡Yeah! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Energía! ¡Woo! ¡Una vez más afuera! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Ya! ¡Y! ¡Otra vez! ¡Energía! ¡Ajá! ¡Sigan! ¡Y! ¡Ahí nos quedamos! Bueno, estamos llegando ya casi que al final, casi ¡Muévanse! Para que vaya bajando ya el corazón Vamos a utilizar ahorita los brazos Vamos a caminar Para atrás ahora de lado ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Sigan siendo sexys! Que porque es el final no significa que se acabó todo ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Métan la barriga y respiren! ¡Métan la barriga y respiren! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Métanla! 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 ¡Ja, ja! Vamos, la última vez Ok, ahora vamos a caminar Y hagan lo que quieran aquí Lo que quieran Y como la musiquita es así, tan sabrosita Yo voy a mover las caderas así, tú sabes Ah, bueno Ahora Ah, vamos a hacer la pierna A ver, izquierda Left Now what? Izquierda, ok ¿Te gustaron lo que quieren en su casa? A tocarse a todo el mundo porque estamos ricos Touch yourself, touch yourself All right All of you Ah, bueno Si uno no se quiere, ¿quién se va a querer a uno? La última vez Last time Vamos a estirarnos Uno más Y Ah, estírense La espalda Respiren Yo voy a estirar mi espalda Si I'm going to stretch my back like this All right Pero no se ha acabado todavía Estamos terminando ya Respiren Respiren hondo Bótenlo Una vez más Y ahora los hombros Ajá Espalda Otra vez Hombro Y respiren Ay, que trabajaron bien Chévere Ahora Expiren Levanten la pierna Otro lado Estírense Y la cabeza Otra pierna arriba Ay, que rico Pierna atrás Y adelante Y estiren Otra vez Dramáticamente Y uno Ahora Otra vez Con el otro brazo Agarren por abajo Y estírense El brazo El músculo Volteemos la pierna Ahora No, no endurezcan mucho La rodillita ¿Ok? Cambiamos Cambiamos We change now Ok Ahora venimos Y otra pierna Atrás Ay, que rico Ay, que rico Atrás Atrás Ok Pierna Adelante Aquí Y ¿Qué quieren hacer ahora Adelante? Adelante Vamos a hacer un poquito De cha-cha-cha Adelante Y Yo no quiero hacer más nada Adelante Adelante Yes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.